Proveniente de Costa Rica, llegó a Huatulco el primer crucero del 2024, que dejó una importante derrama económica en este destino turístico. Llegó a Huatulco, Oaxaca, el primer crucero del 2024. Se trata de la embarcación Emerald Princess, que arribó a las playas de Huatulco la tarde del martes 2 de enero, con un total de 3,082 pasajeros, así como 1,154 tripulantes a bordo. La embarcación proveniente de Punta Arenas, Costa Rica, ató cabos en el muelle a las 6.45 de la mañana y partió alrededor de las 4 de la tarde. Se calcula que los turistas, quienes estuvieron nueve horas en este destino turístico, dejaron una derrama económica aproximada para los prestadores de servicios de más de tres millones de pesos. Disfrutaron de las maravillosas playas y bahías con las que cuenta Huatulco, además conocieron la riqueza natural y cultural de este lugar y otros destinos turísticos aledaños como Zipolite, Puerto Ángel, Mazunte, Cascadas de Copalita, Pluma Hidalgo, entre otros. Se espera que la temporada de cruceros deje resultados positivos en la región, tomando en cuenta que en el 2023 llegaron 36 navíos con más de 60 mil pasajeros, lo que dejó una derrama económica de 69 millones de pesos. Al respecto, la Secretaría de Turismo del Estado dio a conocer que la conectividad de cruceros en Huatulco genera un impacto positivo en la afluencia turística y contribuye a que este puerto destaque como un destino turístico en el país. Reportó para las Noticias M Más, Anaceli Alara.